¡Abre los ojos! ¡Tiende tu mano! Allí donde estemos, que seamos un auténtico regalo para la gente que tenemos al lado. Allí donde estemos, en cada una de nuestras ciudades, de nuestras familias, de nuestros contextos, que seamos un auténtico regalo para los demás. ¡Abre los ojos! ¡Tiende tu mano! ¡Abre tus ojos! ¡Abre tus manos! ¡Abre tus ojos! En la guitarra del maestro Antonio Baeza. ¡Abre tus ojos! ¡Tiendo desde México! Sí, Murcia, mejor músico y mejor persona todavía. Cerré los ojos, no te vi y no te sentí, cerré los ojos, me perdí y en la soledad, cerré los ojos y mi corazón, te dejó de latir, cerré los ojos y me adentré en la confusión. Abrí los ojos, me nací y te encontré, abrí los ojos y te vi y me puse a andar, dejé los miedos a luchar, mi destabilidad y ahora no hay nada ajeno a mí, todo habla de ti. Sí, decidí mirar la realidad y no déjame checar por los falsos dioses de la gran ciudad. Decidí mirar la realidad y no déjame arrastrar por aquellos que mantienen las cosas como están. Y te digo, abre los ojos, cambie de tu mano, abre los ojos a la realidad. Abre los ojos, siente tu mano, abre los ojos, a la realidad, a tu realidad Fuimos saliendo del guión, de esa gran verdad, que nos recuerda que triunfa Es mirar por ti, que los demás están de más A no ser que estén, a nuestros pies, a servir, usar y tirar Nos empeñamos en cambiar, lo que no anda bien, nos implicamos más y más Ya no hay marcha atrás, y aunque no es fácil navegar Siempre a contramar, quien no se empuja, fue capaz de andar sobre el mar Decidí mirar la realidad, y no me dejé llevar, por los falsos dioses de la gran ciudad Por todos, decidí cambiar la realidad, y no me dejé arrastrar, por aquellos que mantienen Las cosas como están que me escucharon, y te digo Abre los ojos, siente tu mano, abre los ojos, a tu realidad Abre los ojos, siente tu mano, abre los ojos, a la realidad ¡Fuerte! Abre los ojos, siente tu mano, abre los ojos, siente tu mano, abre los ojos, a la realidad A tu realidad ¡Fuerte!